Hola amigos, estamos en Cocina al Natural, mi nombre es Sonia Ortiz. Yo los invito a que se pongan el mandil y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy nos acompaña Ileana de la Vega de the Culinary Institute of America, que está en la Escuela de San Antonio, pero hay varios. A ver, platicanos un poquito del Culinary. Bueno, tenemos tres campus en Estados Unidos. Uno es Nueva York, que es el original. Tenemos, bueno, el principal, digamos. Luego tenemos el de California, que está en Napa. El tercero es San Antonio y el cuarto, que se acaba de abrir, está en Singapur. Entonces, si nos quieren visitar, tenemos clases de todo tipo. Yo me dedico a la cocina, a enseñar cocina mexicana allá. Muy bien, ¿qué nos vamos a enseñar a preparar hoy? Tenemos una salsa de chile de jitomate con chile de agua. Este es un chile oaxaqueño, picosón, súper rico. Que bueno, yo sé, digo, si no viven en Oaxaca no hay problema. Hay muchas camionetas de Oaxaca que andan por todo México. Oaxaca, vayan y búsquenlo. Es un chile delicioso, muy especial, muy picoso. Si no tienen, pues sustituyanlo con un serrano, un jalapeño. Pero si lo pueden encontrar, van a ver la diferencia de algo. O sea, realmente es sensacional. ¿Necesitamos chiles de agua? Ajá, necesitamos jitomates de este chiquito que tiene menos jugo, pero tiene mucho más sabor. Un poco de cebolla picadita, la vamos a picar ahorita. Y ajo y sal. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, voy a empezar asando los jitomates. Los voy a poner aquí. Ya tengo mi comal calientito. Y acuérdense que el calor que da el comal no lo da ninguna otra cosa. Entonces, esta es una de nuestras tradiciones. Aquí tenemos un ajo. Si acaso no tienen uno, pues que usen un sartén. Un sartencito. Pero bueno, si no, comprense uno. Sí. De verdad, este es muy diferente. Entonces, tenemos el ajo. Y acuérdense bien de que el ajo tiene que ser con cáscara para que no se queme. ¿Ok? Entonces, tenemos esto y yo por otro lado con mis chiles de agua. Mientras más rojos, más picantes. Entonces, ahí le van midiendo también. Verdecitos son menos picantes, aunque pican siempre. Y los vamos a poner aquí y los vamos a asar. Hasta que lo tengamos bien marcadito todo aquí. O sea, el jitomate bien negrito por todos lados. Con el ajo tengan más cuidado, que no se vaya a poner muy negro, porque entonces da amarga. Por así ya tienen listos los... Los jitomates ya están asados. Esto es lo que queremos. Si no tienen molcajete, lo vamos a hacer en molcajete ahorita, pero si no tienen molcajete, comprense uno. Pero si no, usen una licuadora. Ok, tengo aquí mi ajo, que ya está bien asadito. Que si lo huelen va a oler dulcecito y riquísimo. Lo pelamos primero y luego lo ponemos en nuestro metate o en la licuadora. Ok, entonces aquí vamos a tener el ajo y un poquito de sal. Entonces, no hay técnica. Se lo pegan, bueno, se lo pegan un poquito. Se lo pegan al cuerpo y le dan duro. Entonces aquí estamos. Y luego vamos a empezar con los jitomates. Hay gente que le gusta quitarle la cáscara. A mí me encanta con todo. Entonces, cuidado, porque esto va a chisporrotear. Entonces, los apachurramos con cuidadito. Y la técnica es cuanto pueda, ¿no? O sea, hay que machacar esto y dejarle un poquito de textura, que es como riquísimo. Por eso es mejor que la licuadora, ¿no? Sí. Ahora, si es licuadora, hay una técnica para hacer esto, que es con el pulso. Le das así poquito, 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 hasta que te quede la texturita que quieras. Y esta salsa en especial, sí requiere un poco de textura. No es molida completamente. Ok. Entonces, aquí tenemos los chiles que ya se asaron, directo en el fuego. Y luego los pusimos a sudar un ratito en una bolsita de plástico. Los vamos a sacar. Aquí sí, con cuidadito. Acuérdense que son picosones. Las manitas les van a doler un poquito. Si tienen guantecitos, bien. Y si no, también los pueden hacer y lavarse muy bien las manos después. Sí, los guantes como esos de cirujano, ¿verdad? Andale, esos son sensacionales. Exacto. Entonces, bueno. ¿Me vas a ayudar o no? Sí. No quiere, no quiere ayudarme, pero bueno, la vamos a obligar. Entonces, aquí le quitamos la pielecita. Esta piel sale súper fácil. Pero sí, acuérdense que son súper picantes. Entonces, le quitamos todo lo negrito. Tratamos de pelar muy bien. Y esto, o sea, normalmente lo que hacemos con ellos es hacer las rajitas a mano. Claro que lo podemos hacer mucho más profesional y lo podemos picar en una tablita. Pero bueno, a mí esto sí me encanta porque es como bien casero el asunto. Y bueno, pues me recuerda mi infancia. ¿Qué quieren que les diga? Les vamos a quitar aquí las semillas a los chilitos y las venas. Salvo que lo quieran más picoso, le dejan las venas. Las semillas no. La avena lo que hace es pica, ¿no? Exactamente. De hecho, las semillas no pican tanto. Pero yo creo que... ¿Y eso es en todos los chiles? En todos los chiles. Aquí, como ahorita está medio complicado el asunto porque no tenemos el agua directo aquí. Y de hecho, no lo hagan con bajo agua. Pero a veces como para enjuagarse las manitas sirve. Con un papelito, una toallita, lo pueden quitar muy bien las semillas. ¿Por qué bajo el agua no? A ver. Le quitas todo el sabor. Ah, mira, yo quisiera que lo hago en el agua. No, porque le quitas mucho del sabor que tienen. Entonces, si yo te recomiendo que lo hagas así, te taras un poquitito más, pero bien vale la pena. ¿Ok? Pues todos los días se aprende algo de... Eso, definitivamente. Bueno, entonces ahorita ya le voy a hacer sus rajitas aquí con los deditos. Entonces, bueno, ya tenemos aquí nuestras rajitas de chile, el jitomatito. Ya lo único que nos falta es agregarle un poquito de cebollita picada. De esta blanca siempre. Sí, la morada tiene otro sabor. Tiene otro sabor. Entonces, tiene que ser como esta. Ahora sí, la cantidad de cebolla que quieran. ¿No? Al gusto. Al gusto. Ya tenemos nuestra salsa lista, pues ya es la hora de la prueba, ¿verdad? A ver. A ver. No me va a hacer trampa, entonces con un chilito. Ándale. Picoso. De ninguna manera. Vas a ver qué rico. Con un mezcalito, tequilita, hombre. Sí, pica, pero tiene un sabor muy diferente este chile. Yo no lo había probado. Se han perdido de mucho, ¿eh? Con eso. Hay que probar. Bueno, hay que conseguir el chile de agua. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ustedes. Y a todos nuestros amigos, visiten el Polinary Busquen, qué cursos tienen. Hay un programa de cocina latinoamericana muy interesante. Ahí los esperamos. Eso es todo por hoy. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por acompañarme. Hasta la próxima. Gracias a ustedes.